Bien, siguiendo con la práctica 1, vamos a desarrollar ahora la simulación de un circuito totalmente neumático, en el cual tendremos que añadir elementos nuevos. Bien, vamos a proceder a añadir un nuevo esquema. Este esquema habrá sido añadido a la ventana de administración de proyectos. Y bueno, sobre este esquema vamos a añadir todos los componentes necesarios. Abrimos la librería. Y vamos a, dentro de la opción de librería, seleccionamos la librería de tipo neumático. Y ahora vamos a ir componiendo todo el esquema. Vamos a empezar por la generación de energía. Para generar la energía vamos a necesitar, en primer lugar, un compresor junto con un motor. Para ello vamos a colocar un motor eléctrico. Vamos a llamarle al motor M1, según referencia normalizada. Y vamos a añadirle un actuador, perdón, un... Vamos a añadirle un compresor. Este es el símbolo del compresor. Y vamos a añadirle un eje de transmisión izquierdo, al cual acoplaremos el motor. Ya prácticamente, ahí lo tenemos. Ya lo tenemos prácticamente acoplado. Un detalle, podríamos haber seleccionado un motor térmico, pero al haber seleccionado un motor eléctrico, tendremos que añadir dentro de la librería uno de los motores eléctricos disponibles en la librería de controles eléctricos. Entonces, cogemos un motor eléctrico, componentes de salida, un motor eléctrico, cualquiera de ellos, como puede ser este monofásico. Que, lógicamente, tiene que tener la misma etiqueta que la que tiene el motor que va acoplado a la bomba. Digamos, es la forma de interconectar los símbolos en distintos esquemas. En este caso, un esquema electrotécnico y un esquema neumático, al igual que hicimos en el esquema anterior. Seguimos en el diseño del circuito neumático. Volvemos a seleccionar la librería neumática. Y vamos a añadir, en líneas, vamos a añadir la alimentación neumática, que es la que va a dar aire al compresor. Aire a baja presión y el compresor lo que hará es generar el aire, ese mismo aire ya alta presión. Bueno, ya tenemos generada la generación de energía. En este caso, neumática, alta presión y con un determinado caudal que nos dará la motobomba. Ahora vamos a añadir elementos, otros elementos que están en su menú de accesorio, que van a hacer un tratamiento al aire. Vamos a añadir en primer lugar un filtro. Vamos a añadir un filtro con drenaje automático. Vamos a añadir también en la librería neumática de reguladores de presión, controles de presión. Vamos a añadir un regulador de presión que nos permita atarar la presión de salida a un valor predeterminado. Por ejemplo, un 90% de la que nos dé el compresor. Digamos, este componente tiene que tener la flecha en dirección contraria, pues aplicamos aquí en la barra de herramientas de dibujo, aplicamos un espejo vertical y ya lo tendremos debidamente conectado. Lo acoplamos al filtro y a la salida del regulador, volvemos a la librería de accesorios, vamos a colocar un lubricador. Estos tres elementos constituyen los tres tratamientos, filtrado, regulador de presión y el lubricador. Si le añadimos un manómetro, tendremos lo que comúnmente se llama unidad de mantenimiento. Todos estos componentes constituyen la unidad de mantenimiento que permite obtener el aire debidamente tratado. Ahora vamos a añadir al final de todo ello, seleccionando el menú de líneas, vamos a añadir una etiqueta de salida, que va a representar como un punto de salida. Vamos a darle una etiqueta, la vamos a llamar alimentación hemática 1. Le hemos dado un nombre no normalizado. Y ahora vamos a interconectar con el línea de presión todos estos puntos que nos faltan de conectar. Los demás los tenemos ya conectados a través de todos los elementos. Ya tenemos el tratamiento. Ahora vamos a proceder a realizar el dibujo del cilindro a controlar. Vamos a utilizar en este caso un actuador cilindro de doble efecto. Vamos a darle una carrera de 14, un cilindro con una camisa más larga. Vamos a añadirle a este cilindro unos reguladores de caudal que nos van a permitir variar la velocidad de salida o de retroceso de ese cilindro. Vamos a utilizar reguladores de caudal unidireccionales. Dentro de controles de caudal buscamos regulador de caudal bidireccional, perdón, unidireccional. Lo taramos al 100%, es decir, nos va a dar el 100% del aire que va a atravesar dicho regulador. Y vamos a colocar ese regulador, por ejemplo, en esta posición. Vamos a colocar otro regulador, ctrl-c, ctrl-v, copiamos y pegamos otro en la otra vía. Y ahora vamos a colocar la válvula de potencia que controla directamente la conmutación del cilindro. Vamos a utilizar una válvula, en este caso, biestable 5.2. Y vamos a colocar a esta válvula de 5 vías, 3 por la parte inferior y 2 por la parte superior, 5 vías, 2 posiciones, 2 rectángulos. Vamos a colocarle dos pilotajes de tipo neumático, es decir, a derecha e izquierda buscamos pilotaje neumático, trabajando a presión, a alta presión, vacíos por debajo de la presión atmosférica. Por lo tanto, seleccionamos dos pilotajes en ambas posiciones de alta presión, pilotajes neumáticos. Son pilotajes neumáticos que nos van a permitir controlar el paso del aire hacia el conducto vía de la izquierda del cilindro o el paso del aire hacia el conducto vía derecha del cilindro. Esta válvula es una válvula, 5 vías, 2 posiciones, 5.2, con doble pilotaje neumático, es decir, que por defecto va a ser una válvula biestable. Tiene dos posiciones estables, tanto la de izquierda como la de la derecha, siendo o estando por defecto activada la posición de la derecha. Y nos faltaría por añadir otras válvulas que van a actuar como pulsadores, pero 100% neumáticos. Vamos a añadir dos válvulas normalmente cerradas de tipo 3.2, una que va a accionar el pilotaje izquierdo de la válvula de potencia. A esta válvula 3.2 le vamos a colocar un pulsador en la conmutación de posición y retorno por muelle. Y lo mismo vamos a añadir, en este caso, otra válvula. Copiamos, pegamos. Otra válvula en el pilotaje derecho de la válvula de potencia. En este caso vamos a cambiar el tipo de control o de mando, vamos a borrar este pulsador y vamos a ponerle otro tipo de pulsador, por ejemplo una palanca. Bien, ya lo único que nos faltaría sería directamente colocar los escapes. Vamos a líneas y colocamos un escape, por ejemplo aquí. Y ahora directamente copiamos y pegamos donde vayamos a necesitar estos escapes. Pues uno aquí, otros dos en la válvula de potencia. Y ya estaría. Vamos a conectar con cable, más que cable con tubo de línea de presión, todas las tuberías. Por ejemplo las tuberías que van a ir del regulador de caudal al cilindro, las dosas del regulador de caudal, en este caso, derecho a la entrada derecha del cilindro. Hemos cogido línea de presión, tenemos que coger línea de presión. Para los escapes hacemos lo mismo. Me estoy dando cuenta, estos escapes están mal colocados. Vamos a colocarlos bien, ya están bien colocados y los conectamos. Y nos faltaría conectar, podemos en este caso utilizar también línea de presión, pero vamos a utilizar la línea de piloto. En este caso ya que nos va a llevar la señal desde esta válvula por palanca a la línea de pilotaje derecho de la válvula. La potencia es lo mismo, de esta válvula neumática tipo pulsador al piloto izquierdo de la válvula de potencia. Y nos faltarían por colocar las tres alimentaciones neumáticas a las tres válvulas. Para ello vamos a utilizar etiquetas de entrada, etiquetas de entrada, que se van a corresponder con la etiqueta de salida de alimentación neumática, que le hemos llamado AN1, si no recuerdo mal, AN1. Cogemos otra, la colocamos aquí, y la otra la tenemos que colocar ahí. Y directamente conectamos, sí que tenemos que conectar aquí líneas de presión, ya que el aire llega a alta presión. Y bueno, ya estaría ya finalizado el circuito. Tenemos todos los componentes, por lo tanto ahora vamos a proceder a la simulación. Vamos a proceder a la simulación de este esquema, vamos a hacerlo en cámara lenta. Y teóricamente si pulsamos a este pulsador, lo que va a ocurrir es que va a conmutar la válvula 5-2. La válvula 5-2 va a permitir ahora el paso del aire que llega por la alimentación neumática AN1, va a entrar por la parte lateral izquierda hacia el cilindro, y el basto, el envuelo basto, va a salir de izquierda a derecha. Cámara lenta. Si nos fijamos, aunque dejemos de pulsar, el aire sigue entrando a este cilindro, ya que la válvula ha conmutado y su posición ha quedado fijada de forma estable en esta posición. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvamos a, en este caso, a pulsar en esta otra válvula con palanca. En este caso, al pulsar en esta válvula con palanca, lo que vamos a hacer es conmutar la válvula 3-2, perdón, 3-2, pasar el aire y actuar el pilotaje. El pilotaje lo que hace es retornar la posición de la válvula 5-2 a su posición inicial, y por lo tanto lo que hace es entrar el aire por el conducto derecho del cilindro, empujando el envuelo basto o de derecha a izquierda. Si lo vemos de nuevo, este es el resultado. En cualquier momento, sin llegar a finalizar su carrera, podemos conmutar tranquilamente. Podemos ver la simulación en cámara rápida. En caso de que no funcionara, recomiendo encarceladamente utilizar la simulación en cámara lenta y lo que es mejor, paso a paso, para poder detectar los errores y a su vez corregirlos y entender los fallos. Ya por último, acabar diciendo que todos estos elementos deben de ser numerados de acuerdo a la norma, y lo que se suele hacer en todos los esquemas, como hemos hecho en este, es colocar todos estos elementos de una forma escalonada de tipo pirámide. En primer lugar, colocamos la generación del aire a alta presión, generación de energía neumática, luego hacemos el tratamiento, eso se constituiría la base de la pirámide, a partir de ahí colocamos los elementos de control, las válvulas, en este caso, tanto la válvula de potencia como los pulsadores neumáticos que conmuta dicha válvula de potencia, y luego los reguladores de caudal u otros reguladores que podemos colocar. Finalizando en la pirámide de interconexión del circuito, colocaríamos en la pirámide, repito, el cilindro, en este caso doble efecto, de doble efecto ya que, como hemos visto, tiene dos movimientos activos sobre la carga, tanto cuando avanza como cuando retrocede el aire, está trabajando alta presión y por lo tanto el émbolo vástago está ejerciendo toda la fuerza debida a ese aire a alta presión. En contra de lo que ocurría con el cilindro de simple efecto. Y además, podemos observar que la válvula de potencia que gobierna dicho cilindro es una válvula biestable en la cual tenemos dos posiciones estables, tanto la izquierda como la derecha de la válvula, que permanecen memorizadas en dichas posiciones hasta que la reseteamos, o sea, actuando sobre el otro pilotaje. En este caso tendremos el pilotaje izquierdo activado, que permanece memorizado hasta que lo reseteamos con el pilotaje derecho. Bien, y ya para finalizar voy a demostrar, voy a mostrar en este caso, vamos a mostrar cómo quedaría este mismo esquema o parecido, que es el número de tratamiento debidamente documentado. Además, colocando las anotaciones pertinentes para numerar todos los componentes de forma normalizada, según vienen en todos los libros de neumática. Los elementos de tratamiento siempre se numeran con el primer número, un cero, seguido con un segundo número en función del número de elemento de tratamiento. El elemento de consumo siempre es el número uno, es para el primer cilindro, el número dos, para el primer cilindro, uno punto cero, dos punto cero. La válvula de control es siempre el número del cilindro, uno, en este caso, seguido del segundo dígito, uno. Y luego tenemos que las válvulas también de control que nos permiten conmutar las posiciones, se numeran con el primer número, siempre es el número del cilindro, en este caso uno, seguido de números impares cuando hacemos conmutar la válvula a la posición izquierda. Y todas las válvulas que hagan conmutar la válvula de potencia a la posición derecha, les numeraremos con el primer número uno del cilindro, seguido de número par, en este caso un dos. Y aquí los elementos de control, en este caso de control de caudal, pues se numeran con el primer dígito el número del actuador, uno, seguido de un cero y un dígito impar, si es que está colocado en la parte que conmuta la válvula de potencia izquierda, o un número par, si es que conmuta la válvula de potencia a su posición derecha. Bien, y esto es todo. Gracias. Gracias.